El fantasma de la dama de marrón Aunque una de las más notables fotografías fantasmales de los tiempos más modernos fue el caso de la fotografía tomada por Denise Rusella su abuela el 17 de agosto de 1997 No fue sino hasta 3 años después, que se dio cuenta que había un misterioso hombre de pie detrás de su abuela Cuando ella miró más de cerca, se dio cuenta de que se trataba de su abuelo, quien murió el 14 de agosto de 1984, más de 13 años antes de que se hiciera la fotografía Denise se encontraba disfrutando de un día de campo en un centro para ancianos con su abuela de 94 años de edad Denise decidió internar a su abuela cuando su mente comenzó a debilitarse, considerando que esta opción era lo mejor para su seguridad y su salud Era su primera semana en el centro de ancianos, cuando Denise decidió tomar inocentemente dos fotografías de su abuela Pero no fue hasta el día de navidad del año 2000, cuando Denise miró las fotografías después del fallecimiento de su abuela Fue entonces, cuando descubrió que la imagen también mostraba una figura que parecía a su abuelo, que había fallecido hacía casi 12 años Mi abuela vivió por su cuenta hasta los 94 años, cuando su mente comenzó a debilitarse y tuvo que ser trasladada a un hogar de la tercera edad por su propia seguridad Al final de la primera semana, había un picnic para los residentes y sus familias Mi madre y su hermana asistieron Mi hermana tomó dos imágenes de ese día, y esta es una de ellas, relató Denise Pero cuando la familia observó la fotografía, se quedaron sin habla al ver que la figura tenía un sorprendente parecido con el abuelo El único problema era que la fotografía fue tomada en 1997, y su abuelo había muerto en 1984 Cuando llegué a la casa de mis padres ese día de navidad, mi hermana me entregó la imagen y me dijo ¿Quién crees que es este hombre detrás de la abuela? Necesité unos segundos, en ese momento me pareció más tiempo, para reaccionar Yo estaba sin palabras, dijo Denise La fotografía se convirtió en una de las imágenes fantasmales más conocidas del mundo Especialmente al comparar la silueta detrás de la abuela con el abuelo de la Denise, mientras él todavía estaba vivo El parecido entre los dos hombres es bastante extraño También cabe destacar, que si la figura detrás de su abuela es real, tendría que medir por lo menos dos metros y medio de altura También señaló la falta de una pierna izquierda en la figura Denise también proporcionó fotografías en blanco y negro de su abuelo mientras estaba con vida Lo que llevó a algunos expertos a suponer que esta fotografía es una de las mejores pruebas de la existencia de fantasmas Pero aparte de la silueta fantasmal tras la abuela, otra imagen espeluznante también estaba presente en la fotografía Los amigos de Denise fueron quienes se dieron cuenta de la otra anomalía Un primo que había oído hablar de la fotografía, me pidió que la enviara por correo electrónico a su oficina Para que él y sus compañeros de trabajo la pudieran observar más detenidamente Cuando la estaban mirando, ellos me llamaron y me dijeron ¿Has visto la cara en los arbustos? Le dije No ellos dijeron Mira por encima de la camioneta roja Hay una cara con una especie de sudario a su alrededor, mirando al hombre Entonces lo vi, tiré la instantánea sobre la mesa y me alejé de ella, porque estaba realmente asustada Concluyó Denise Aunque los más escépticos siempre han intentado desacreditar la imagen La realidad es que ningún experto en fotografía ha podido dar una explicación plausible Pero incluso años después de haber sido publicada esta fotografía hay más preguntas que respuestas ¿Qué interés podría tener una persona que no tiene un conocimiento especial en lo paranormal para querer compartir una fotografía públicamente? Sea cual sea la respuesta está claro que esta fotografía se ha convertido en una de las imágenes más sorprendentes del mundo paranormal ¡Gracias! ¡Gracias!